Música Resulta que un judío llega Tranquilo, me alejo, me alejo, me voy a decir que se asusta Resulta que un judío llega y llega al mar Y dice, voy a nadar un rato, yo soy buen nadador Hace mucho nadador, pero, y se mete a nadar Pasa el canal, se ve que, viste, se va, se aleja El habla lo lleva, qué sé yo Y cuando se quiere acordar no podía volver Ay, que no puedo volver, se me está acalambrando el hombro Que se me acalambra la pierna Que me entro ahí para abajo Que me voy para abajo, me ahogo Y que, ay, yo que me ahogo Dios mío, yo también que me Dios mío, si me salvas, te juro que le doy La mitad de mi viene a toda la gente que no tiene trabajo Y yo le dice, Dios mío, Dios mío Si me salvas, te juro que le doy la otra mitad A toda la gente que necesita la plata Dios mío, te juro que si me salvas No va a ser nunca más la plata Mi primer objetivo en la vida Hace así, viene un delfín Lo agarra de abajo Lo levanta Lo levanta, respirá tranquilo, sentado Lo pone así con la cola Y lo deja paradito El agua a los tobillos nada más ¿Lo salvó? Lo salvó Camina dos pasos más para asegurarse Mira, Dios Si no es por este delfín Vos no me salvás Y aparte te digo una cosa ¿Vos te crees que yo iba a donar la plata? ¿Te crees que iba a dejar la plata? Viene una ola de 35 metros Y se lo mete para adentro Y se pará, ché, no te van cuna joda fake Fui Fui Y Fui Y Fui Gracias por ver el video.